Chicha, hasta con Yapa Estás mintiendo, estás mintiendo, que me quieres, que me amas, todas mentiras, cosas de magra y nada más Estás mintiendo, estás mintiendo, que me quieres, que me amas, todas mentiras, cosas de magra y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Y eso que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Estás pidiendo, estás pidiendo Que me quieres, que me amas Todas mentiras, todas engañas y nada más Estás pidiendo, estás pidiendo Que me quieres, que me amas Todas mentiras, todas engañas y nada más Y eso que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Y eso que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Y eso que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Y para mi gente el Cachi Que lo gocen con cariño ¡Epa! Allá para la gente del fondo A que lo gocen Para la gente del fondo Gocenlo con cariño Los invitados más alegres ¿Cómo se bailan? Hicimos una vez Un pacto sagrado 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 Que tú eras para mí Que yo era para ti Todo para las buenas Todo para las malas Todo para el fin Y ese que te olvidó Matata que el amor Se aduce como miel Se aduce como el agua De tu malatía Por eso es que me voy Y no me da dolor Hacerte otro hombre De un cariño Que una vez te di ¡Ay corazón! Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Y devuelvo Esta es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí ¡Ay corazón! Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Y devuelvo Esta es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí ¡Con cariño! ¡Eso! ¡Allá para los padrinos! A seguir bailando Disfrutando de lo grande Y esto se viene La rumba ¡Oh! ¡Epa! 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 ¡A la rosa! ¡Para todos los invitados Un cariño! ¡Sí señor! Te amo más Y tengo miedo Te no sé Siempre sincero Hoy tampoco Soy tan pobre Nada tengo Nada soy Solamente Puedo darte Mi cariño Y mucho amor ¡Oh! Cuando conozcas mi casa No querrás saber de mí Y es tan poco Lo que tengo Se detenca por venir Soy tapón Soy tapón Nada tengo Nada soy Solamente Puedo darte Mi cariño Y mucho amor ¡Vamos! Mucho amor Mucho amor Música Te amo más Te amo más Lo que tengo Lo que tengo Se detenca por venir Soy tan pobre Soy tan pobre Soy tan pobre Nada tengo Nada soy Solamente Puedo darte Mi cariño Y mucho amor Mucho amor Mucho amor Música 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 ¿Dónde están las familias y acercas? Música 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 ¿Dónde están los parridos? Arriba 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 Esa alegría Eso Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando estará Y me dejó solo sin su amor Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Música Música Oye, balón, 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 balón La cinturita Eso Bailando la vida Cumbia, cumbia Sabroso Música No recuerdo No recuerdo Que en mi pecho Solo existe Ego No recuerdo Que en mi pecho Solo existe amor Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Música Música Orlando Orlando Medoña Que calor Me encanta Música Oye, balón, balón, balón Música 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 Prohibido que existió Ni tú y yo somos culpables Del amor en silencio de los dos Me quieres y yo te amo No importa ya el pasado de los dos Lo que importa es que te amo No impedirá nadie nuestro amor Chicha hasta con Yapa ¡Báilelo, báilelo, báilelo! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Eso! Ahí va la gente de cercadito ¡Váselo con cariño! Dice que un amor prohibido Que la ley no condenará Que muy pronto se acaba Y que no tiene perdón de Dios No existe ley que nos pueda Separarnos, mi hijo amor Y Dios sabrá si me perdonan Este amor prohibido de los dos Y la buena cumbia La música nacional Se va a ir aquí Se goza aquí Con alegría Con la rumba dos Y los seis muchachos ¡Del sabor! Báilelo, báilelo Con alegría y mucho sabor Con la rumba dos A disfrutar a los grandes ¡Pépale! ¡Qué rico! Ni tú ni yo somos culpables De este amor prohibido que existió Ni tú ni yo somos culpables Del amor en silencio de nosotros Tú me quieres y yo te amo No importa ya el pasado de los dos Lo que importa es que te amo No impedirá nadie nuestro amor Solo Dios ¿Sabe si perdona o no perdona? ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Chicha Hasta con Yapa